Música 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 Le puse prendo a mi hermano Por un pedazo de huerto Le puse prendo a mi hermano Hoy nos odiamos a muerte Y el huerto el Erequivar Hoy nos odiamos a muerte Y el huerto el Erequivar Música Ella se me va la voz Ella va la despedida Ella se me va la voz Ella se me va la pena un poquito Ella garganta un amor Ella garganta un amor Y ella va la voz despedida ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Bien bailado! ¡Muchas gracias!